Una vez más, dando resultado de la gestión operativa de la recaudación correspondiente al mes de octubre, con un crecimiento interanual del 40,8%, el total recaudado de las tres áreas operativas de la FIB, o sea, aduana, dirección general impositiva, DGI y dirección de recursos de seguridad social, ascendió a 104.606 millones de pesos, 86,5% de crecimiento interanual de derechos de exportación, ganancias, que sigue siendo una performance no sólo por crecimiento, sino por participación dentro del total recaudado con un 63,4%, seguridad social un 32,7%, débitos y créditos 31,9%, 29.240 millones de pesos de impuesto al valor agregado neto, 26,7%. Hay que tener en cuenta que este mes hubo devoluciones, pago de reintegros, reembolsos, del orden de los 2.700 millones de pesos que vuelven ya inmediatamente al mercado en función del volumen que van a llevar adelante las operaciones de los contribuyentes. Y derechos de importación, 2.891 millones de pesos, 21% de crecimiento interanual, es récord, hay récord de recaudación en derechos de importación. El acumulado de enero a octubre del 14 contra enero a octubre del 13, fue nada menos que 959.247,4 millones, es decir, un 35,3% superior al obtenido en el mismo periodo del año pasado. El impuesto a las ganancias mostró un incremento nada menos de que el 63,4. ¿A dónde está ese incremento? Esto es debido a los mayores pagos de retenciones y percepciones y al crecimiento de las ganancias de las sociedades. La recaudación de aporte y contribución a la seguridad social se elevó a un 32,7 en este mes de octubre con respecto al mismo mes del año pasado. Como producto de la suba de las remuneraciones imponibles del sistema. La suba de las remuneraciones imponibles del sistema.